Hola amiguitos, yo soy Yosa Prequejo y hoy les voy a contar una historia muy bonita. El título de nuestra historia es Una oportunidad más. Nuestro versículo está en Junás 1.15. Junás fue echado al mar y el mar se caló. Y ahora nos vamos a cambiar y nos vamos a ir a otro lugar. Junás era un profeta de Dios y predicaba del amor de Dios. Un día Dios le pidió que vaya a Nínive y que predique que las personas se arrepientan de toda la maldad que hacía. Porque si no los iba a destruir. Pero Junás no obedeció y se fue a otro lugar. En el barco pronto se rompió y empezó una gran tempestad. Entonces se despertó y dijo. Ay no, estoy agradeciendo de Dios. Estoy agradeciendo de lo que Él me pidió. Pueden echarme al mar. Yo sé que las olas van a parar. Y así todos van a estar salvos. Entonces lo echaron al mar. Y luego de caer, al mar se cae. Entonces un gran pez se lo trajo. Y del fondo del mar, Junás se arrepintió. Oró, estando en la barriga del pez. Y Dios le perdió. Después el pez morro. Y Junás obedeció. Predicó a Nínive. A todas las personas. Ellos se arrepintieron. Y Dios lo perdonó. Así como Dios perdonó a Junás. Y a todos Nínive. Así Dios. Nos da una oportunidad más. Y nos ofrece su perdón. Vamos ahora. Para nuestro cristal en los cielos. Gracias que perdonaste a Junás. Y que también puedes perdonar a nosotros. Y nos ofrezco a Junás. ¡Chau amiguitos!